La conmemoración del centenario del nacimiento de Manuel Rodríguez Sánchez, conocido por todos como Manolete, y el 70 aniversario de su muerte en Linares. El año que viene, en el 2017, se conmemora hace 100 años del nacimiento de Manolete en Córdoba, concretamente el 4 de julio. Y también en ese mismo año conmemoramos aquí en Linares, van a ser 70 años lo que van a hacer en el 2017, el 28 de agosto, se conmemorará una jornada mortal que en la madrugada del 29 hizo que perdiésemos a Manolete. Pues bien, no podemos obviar ni olvidar este acontecimiento, ¿no? La figura de Manolete está unida a Linares desde hace 70 años y Linares está unida a la figura de Manolete. Entonces, creemos que sería conveniente que desde el ayuntamiento, ya sabiendo que está en conocimiento, porque eso sí lo sabemos, que está en conocimiento, como digo, de esta conmemoración, pues lo que nos gustaría es que desde el ayuntamiento se realizase una serie de programaciones especiales para conmemorar ambos aniversarios. Manolete, poco os puedo decir yo, que no sepáis vosotros, pero tiene numerosos, se le han hecho numerosos homenajes, tiene muchos bustos, muchas estatuas, no solamente en Córdoba, que es donde nació aquí en Linares, en Madrid, es muy conocido en México. Entonces, la figura de Manolete se convirtió en un mito, pero no en un mito hace 100 años cuando nació, se convirtió en un mito en Linares, con su muerte. Y creemos conveniente que se pueda disfrutar, por así decirlo, de una programación extensa y completa que conmemore tanto el nacimiento como la muerte. Como les digo, es un mito que se ha visto reflejado en las letras, en la pintura, en la escultura, en todas las artes, hasta en el cine, en la música. Aquí en Linares se rinde, homenaje, con un minuto de silencio, el 28 de agosto, antes de empezar la corrida. También ese mismo día se hace una misa en su honor. Todos conocen el busto que hay en Santa Margarita de Manolete. Y también, desde el área de turismo, existe un producto turístico que se llama, tras la leyenda de Manolete, por la que hay una especie de ruta a seguir entre la Plaza de Toros, una visita a la Plaza de Toros, al museo, la parte que hay del Museo de Manolete en el Pósito, la capilla de los marqueses, también se visita una ganadería. Es decir, que ya desde Linares se hacen una serie de homenajes cada aniversario de su muerte. Pero creemos que no es suficiente, que en el 2017 hay que hacer algo muchísimo más especial. Por todo ello, nosotros, con el fin de disponer del suficiente tiempo para programar las actividades que queremos hacer, pues hemos presentado esta moción para el próximo pleno, para el jueves día 20, para empezar a organizar, a programar y a presupuestar todas las actividades que se decidan hacer en el año que viene, en el 2017. Desde el Partido Popular hemos preparado una serie de propuestas para poderlas luego llevar a la comisión pertinente que salga, para que se apruebe de ese pleno, entre las que les voy a nombrar algunas de ellas, que son las que a nosotros, pues bueno, nos parecen más interesantes. En primer lugar, el hermanamiento con Córdoba. Nosotros pensamos que se puede desarrollar conjuntamente una serie de actividades con ellos. Hemos tenido conocimiento, porque nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Córdoba, que en el mes de febrero del 2016 se aprobó allí en el Ayuntamiento, además por unanimidad, una moción para empezar a conmemorar el centenario, como Manolete nació en Córdoba, pues claro, ellos lo que quieren conmemorar es el centenario. Entonces nosotros la propuesta que tenemos es que con ese hermanamiento nos unamos a esas conmemoraciones, pero que añadamos nosotros el 70 aniversario de la muerte de Manolete en Linares, el 29. Creemos, porque desde Córdoba realizan una serie de actividades, van a hacer exposiciones, hay una ruta Manoletina, entonces nosotros nos podríamos unir a esas actividades junto con otras que también podríamos hacer aquí. Entonces trabajaríamos un poco de puente entre Córdoba y Linares. Otra de las propuestas que creemos también muy interesante sería que se formase un congreso, que se hiciese aquí un congreso internacional en torno a la figura de Manolete y también en torno al toreo actual, porque él es el padre del toreo actual. Hemos estado en contacto con diferentes colectivos y también con diferentes personas que podrían empezar a organizar ese congreso. Tenemos varios proyectos y creemos que es totalmente viable poderlo realizar aquí en Linares. Como tercera propuesta tenemos la creación de una página web. Con motivo de este aniversario también se pueden preparar unos souvenirs conmemorativos y también la creación de un logo. Hemos pensado desde el Partido Popular que para la creación de este logo lo que podíamos hacer era organizar un concurso de ideas para elegir el mejor logo, el que guste más. Esto sería a grandes rasgos, porque hay muchas más propuestas, lo que nosotros hemos pensado que se podría realizar. Pero al Pleno de Ayuntamiento lo que nosotros llevamos son exactamente dos acuerdos, que se los voy a leer literalmente para que sepan que es lo que nosotros queremos que se apruebe allí, que deseamos que se haga. Primero, la creación de una comisión consultiva y organizadora de los actos, cuyo objetivo sea la conmemoración, como ya le he dicho, del centenario del nacimiento de Manolete y el 70 aniversario de su muerte. En las que, por un lado, estarían representados todos los grupos políticos y, por otro lado, y más importante, algunos colectivos relacionados con el tema, con la figura de Manolete, como podrían ser, entre otros, representantes de las peñas taurinas. Y, en segundo lugar, instar al Gobierno, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial de Jaén y también a todas aquellas entidades que estén interesadas en participar y en promocionar este evento, pues para que colaboren con el programa de actividades que salga, que se vayan a realizar de esa comisión que se forme. Por mi parte, casi termino diciéndoles que es una moción que se ha trabajado desde hace bastantes meses. La vemos totalmente factible y, además, la vemos fácilmente realizable. Nos puede servir, por un lado, de escaparate internacional, porque si logramos que se haga un congreso internacional, para hablar de la figura de Manolete y del Toreg actual, pues sería escaparate, por un lado, internacional. Y luego, sobre todo, dinamizaría muchísimo la actividad económica de nuestra ciudad, que tan necesitada está de incentivos de este tipo. ¿No? Repercutiría, vamos, no tenemos lugar a dudas que repercutiría en los hoteles, en los restaurantes, en los museos, en el comercio de Linares, en galerías de arte, etcétera, etcétera. Porque es darle vida a Linares y darle vida, además, de una manera bonita, con una conmemoración. Como le he dicho antes, si creamos ese puente entre Córdoba y Linares, pues es una manera de potenciar ambas ciudades. Es una manera de traer muchísimo turismo a Linares, nacional e internacional. Y entonces yo, por mi parte, solo me queda desear que la moción sea aprobada en el Pleno.